Hola a todos, soy Maritza Arice, qué bien que estén viendo este reportaje porque llega una superproducción. Colombia y Fox le apuntan a la ciencia ficción con 2091, una serie dramática y futurista, que va a dar de qué hablar siendo una de las series nunca antes vistas en Latinoamérica. El vestuario, la escenografía, unos sets increíbles y una caracterización de personajes que les va a encantar, protagonizada por Manolo Cardona y Angie C.P.A. Dejo dicho, no voy a hablar y que esto arranque. 2091 es el futuro. Han sido llamados porque son los gamers más valiosos del momento. En el trabajo los personajes son enviados a un juego, a una batalla, que eso se termina convirtiendo en una locura, en una competencia, en todo. ¿Cuál es el colapso que vamos a ver de esta serie? Bueno, es un colapso maravilloso, empezando porque es la primera serie de ciencia ficción hecha en Latinoamérica, hecha en Colombia para el mundo. Y estoy muy orgulloso de haber participado en ella, como bien dices, es una mezcla de aventura, de acción, de suspenso, de romance, de intriga. Van a pasar muchas cosas en la serie y los invito a que no se pierdan a partir de este martes a las 10 de la noche por Fox. La verdad es un orgullo hacer parte de esto, se ve increíble, lo habíamos visto y los efectos, la historia, se empieza a entender un poco a lo que estábamos jugando. Creo que pocos proyectos en la vida le permiten a uno esa libertad creativa en todos los aspectos, desde el vestuario, el arte es maravilloso, el maquillaje, todos los detalles de la serie contaron con gente muy profesional, muy entregada, gracias a Fox, a Andrés, a Natacha, a todas las personas que están detrás y que hacen esto posible, Pipe, el griego, Nelson, Maho, de verdad fue un trabajo muy duro, fueron meses de nuevo un trabajo, pero vale la pena, hasta el próximo. Es una locura. Yo vengo aquí por la gloria, es una trampa. ¿Cuál fue el reto más grande para ti en esta producción? Bueno, yo creo que no hubo tanto como reto, yo creo que reto como la madrugadita de haber que nos tocaba levantarnos casi a las 3 de la mañana, pero yo te lo juro que me la gocé, me la gocé con toda, además porque hicimos muchas grabaciones en el desierto de la Tatacoa, yo soy de clima caliente, mira, yo estaba feliz. Entonces la única que estaba gozando, porque los demás estaban en una vaina desesperante. Bueno, los rolitos no estaban tan contentos, pero yo estaba feliz, pero sin embargo hubo un momento en el que me dio la pálida, porque ya el sol era impresionante, la deshidratación es tenaz, un trabajo muy fuerte, pero lleno de mucho amor, ¿sabes? Me lo gocé muchísimo, muchísimo. Espero que esta serie sea lo máximo para que podamos grabar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y todas las temporadas que se vengan para que todos mis compañeros y yo tengamos trabajito y podamos entretenerlos a todos ustedes. Es un negocio. Las apuestas fueron liquidadas y quedan 6 gamers en juego. Es un juego. Cada detalle de la producción es perfecto. Detállanos por favor, ¿cómo fue la construcción de cada cosa? Bueno, 2091 es un proyecto en el que hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. Normalmente un proyecto tiene 2 o 3 meses de preproducción, mientras se construyen las locaciones, mientras se conciben las cosas, pero este proyecto tuvo más de un año de preproducción. No es fácil inventarse una nave, no es fácil. Hemos visto muchas, por supuesto, siempre hemos visto naves en las películas, en la televisión, etc. Pero inventarte tu nave propia no es tan evidente. Es la serie más ambiciosa que yo haya producido y yo llevo 26 años haciendo televisión. Imaginarse el futuro no es fácil, pero yo creo que lo logramos y lo conseguimos y está muy bien. Y bueno, esta nave duró casi 4 meses construyéndose. El nivel de detalle es grande, la iluminación tenía que ser única, hubo mucha prueba y error antes de lograr ver lo que ustedes están viendo ahora. La corporación Neodimio, que también es el futuro, también fue prueba y error. Todo el tema de la iluminación fue muy especial. Esto tiene muchísimo trabajo. Fuimos más de 200 personas, aparte de los actores, trabajando muy fuertemente en la construcción de todos los sets y en la realización de la serie. Aquí tienen un creador, el talento de este hombre es increíble y si ustedes quieren ver los resultados, pues no se pierdan esta serie. El próximo 18 de octubre a las 10 de la noche solo por Fox. Voy a ganar yo, porque soy la mejor, lejos. Lila, pues sí, Lila es una guerrera, una guerrera inmata y es una persona que ella va poniendo las reglas del juego, que ella quiere jugar y hace que todo el mundo empiece a andar de acuerdo a lo que ella va planteando. Y precisamente por eso la gente la odia, pero realmente la admira, sabe cuáles son sus herramientas y las sabe usar muy bien. Es súper poderosa, también tiene su lado vulnerable, pero no se lo va a mostrar a cualquier persona y tiene un arco muy, muy interesante que se va revelando al verbo la serie. Una historia que explora la raza humana y el instinto de supervivencia. Ya vieron en todas estas imágenes, la serie va a estar increíble durante 13 episodios. Ustedes van a poder deleitarse con los maquillajes, con la producción. Aquí nada más, en esta fabulosa nave, se pueden dar cuenta lo impactante y de las cosas increíbles que ustedes van a poderse encontrar. Desde aquí me despido, va a seguirla pasando súper chévere, suscríbanse al canal y chequen todos los videos que yo he realizado y muchos reportajes y eventos que quizás les van a interesar. Ahí nos estamos parchando. Hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!